El que te lo hace una te la hace dos veces y no te lo mereces Él lleva engañándote por un par de meses y a mí no me parece Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Luego de darte una rosa siempre te pelea, se cree dueño de ti porque todo te costea Cuando estás bonita dice que estás fea, déjale saber que es una gonorro Siempre te maltrata, te usa, te abusa porque tienes plata No, no, sácalo de tu vida, déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Siempre te maltrata, te usa, te abusa porque tienes plata No, no, sácalo de tu vida, déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé También cuéntale que no es solo pasión y sexo, si lo dejas no es solo por eso Que yo te trato bien, antes de hacerlo te como a besos, yo conozco bien ese proceso, baby No es solo tocar tu cintura, ver tus ojos te prometen lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura, una baby como tú se merece algo más No es solo tocar tu cintura, ver tus ojos te prometen lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura, una baby como tú se merece algo más Siempre te maltrata, te usa, te te abusa porque tienes plata No, no, sácalo de tu vida, déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Maluma, bebé, bebé Vea, bebé, yo solamente le voy a decir una cosa Usted está mamacita y va a dejar que la maltraten Así no es mi reina No es mi reina Gracias por ver el video.